La linda acuaria morada Flor de esta tierra bendita Se encuentra como un lucero Colgadita en la entramada Donde los muros en jilguero Valverando su tonada En la orilla de los tíos Adornando las quebradas Donde son los montes fríos Y están las aguas heladas Florecilla lindopaje Florecilla nazareta El luto de tu ropaje Es el mismo de mis penas El jazmín siempre blanquea Y sangran las amaforas Solo en febrero tundea El amor de tus corolas Ella es en plena y escala Que embellece y glorifica Como un serenaje joana Que embellece a Costa Rica Aguaria 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 Morada Aguaria 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 Morada Sobre la también dejada Sus pétalos suaves agitan Aguaria 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 Bella flor de Costa Rica Aguaria 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 Me siento muy orgulloso Aguaria De ser un Costa Rica Aguaria Y de tener una flor Aguaria 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 La Guaria, la Guaria, la Guaria morada La Guaria, la Guaria, la Guaria morada Florecilla lindo paje, la Guaria, florecilla nazarena La Guaria, el luto de tu ropaje, la Guaria Es el mismo de mi peda La Guaria, la Guaria, la Guaria, la Guaria morada La Guaria, la Guaria, la Guaria morada Sobre la tapia enquejada, la Guaria Sus pétalos suaves agitadas, la Guaria La linda Guaria morada La Guaria Bella flor de Costa Rica La Guaria, la Guaria morada La Guaria, la Guaria, la Guaria morada